Ha empezado la cuenta atrás. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, avisó de que el país podría incurrir en un impago de la deuda nacional el 1 de junio y urgió al Congreso a aprobar lo antes posible una suspensión del techo de endeudamiento. De hecho, dijo que Estados Unidos no puede permitirse el lujo de esperar al 1 de junio para aprobar un proyecto de ley que impida el impago y evitar las catastróficas consecuencias que para esa economía y para millones de familias podría tener. El actual techo de deuda es de 31,4 billones y lo alcanzaron el 19 de enero. Ese mismo día, el Tesoro activó medidas extraordinarias para pagar las cuentas, pero ya entonces se subrayó que el uso de esas herramientas financieras especiales se extendían solo hasta el 5 de junio. La Cámara de Representantes de Mayoría Republicana aprobó el 26 de abril un proyecto de ley para subir el techo de deuda a cambio de recortes en el gasto público, pero esa iniciativa tiene pocos visos de prosperar porque los demócratas son mayoría en el Senado y la Casa Blanca ha avisado de que el presidente Joe Biden lo va a vetar en cuanto llegue a su despacho. Estados Unidos nunca ha tenido que declarar la suspensión de pago real de su deuda nacional, pero cada cierto tiempo se asoma esa posibilidad porque, a diferencia de otros países, su gobierno solo puede emitir deuda hasta el límite establecido por el Congreso, que tiene el poder de elevar ese techo según vea conveniente. ¿Va a ser diferente esta vez? ¿Existe riesgo real de un default en Estados Unidos? ¿Cómo nos afectaría a nosotros? Quédate hasta el final, porque lo de hoy también te interesa. Desde su fundación, Estados Unidos ha considerado el pago de sus deudas como un asunto de seguridad económica y nacional. Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, ya abogó porque el gobierno federal asumiera toda la deuda contraída por los estados durante la guerra. En un informe que presentó en el Congreso en 1790, Hamilton describía el cumplimiento puntual de los contratos, es decir, el cumplimiento de todas las obligaciones financieras a tiempo, como una cuestión de honor nacional. También argumentaba, en aquel entonces, que era fundamental para generar confianza en un sistema financiero y una moneda nacional que pudiera respaldar el desarrollo industrial de aquel país, todavía incipiente, y proporcionar seguridad contra el ataque extranjero por parte de imperios competidores, sobre todo en Europa. Más de un siglo después, durante la Primera Guerra Mundial, el Congreso creó el Techo de Deuda, un límite legislativo sobre cuánta deuda puede contraer aquel tesoro. Dada la controversia que rodea al Techo de Deuda hoy en día, puede sorprender que su propósito original era hacer que fuera más fácil, no más difícil, para el Tesoro administrar las finanzas del país durante un tiempo de conflicto global. Antes, el Congreso tenía que aprobar cada instancia de endeudamiento del Tesoro, porque sólo el legislativo tenía la autoridad constitucional para grabar, gastar y endeudarse. Con el Techo de Deuda, el Departamento podía endeudarse tanto como quisiera, hasta el límite establecido por el propio Congreso. Dejando de lado lo inusual que era la medida, se consideró una concesión patriótica del Congreso para compartir su autoridad fiscal con el Poder Ejecutivo en servicio del propósito geopolítico que compartían. Como resultado directo de esta acción del Congreso, el Tesoro pudo emitir entonces cantidades de bonos de guerra que movilizaron la base industrial de Estados Unidos y ayudaron a inclinar la balanza de la Primera Guerra Mundial a favor de los aliados. Después de la guerra, el dólar estadounidense empezó a superar a la libra esterlina como la moneda dominante del mundo. Un siglo después, otro siglo después, Estados Unidos se enfrenta de nuevo a una competencia geopolítica cada vez más intensa. Tanto China como Rusia han dejado claro su deseo de desafiar el orden internacional liderado por Estados Unidos y juntos tienen la capacidad de hacerlo. China, gracias a su peso económico, militar y tecnológico, y Rusia, debido a ese gran apetito por tomar riesgos que desestabilicen la globalización mundial. Estados Unidos y sus aliados están respondiendo con fuerza a ambas potencias revisionistas, pero a medida que ese enfrentamiento se desarrolla, cada vez hay más países que están optando por no alinearse con ninguno de esos dos bandos. En lugar de fortalecer las finanzas de la nación para enfrentar el momento geopolítico, esa inacción del Congreso es una amenaza que podría dañar irreparablemente el posicionamiento global de Estados Unidos. El país llegó al límite de su deuda en enero. Ese mismo mes, como te he dicho, un grupo de republicanos en el Congreso dijo que aumentarían el techo de la deuda solo si los demócratas aceptaban recortes en el gasto federal. Pero a principios de este mes, el presidente republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, presentó un proyecto de ley para aumentar el techo de la deuda en 1,5 billones a cambio de 130.000 millones de recortes en gastos. Un plan que la Casa Blanca dijo que era inaceptable. Aún así, el 26 de abril, los republicanos de la Cámara aprobaban por poco el proyecto de ley. Desde que se alcanzó el techo de deuda, el Tesoro ha gastado su balance de efectivo y ha implementado una serie de trucos contables, medidas extraordinarias como hablan allí en el Tesoro, para seguir pagando las obligaciones de gasto ya aprobadas por el Congreso y los presidentes de ambos partidos y no para nuevos gastos. El tiempo se acaba. La mayoría de los expertos ahora mismo pronostican que el departamento agotará su espacio restante entre junio y agosto. Si el Congreso no aumenta el techo de la deuda ahora, debilitará el poder de Estados Unidos en un momento en el que China y Rusia lo que hacen es buscar cómo explotar todas las debilidades posibles. De hecho, en el periodo previo a la fecha potencial de impago, el Congreso convertirá a Estados Unidos en una especie de espectáculo global, mientras el país más rico y poderoso del mundo se dirige hacia algo impensable. No será la primera vez. Desde 1960, el Congreso ha aumentado el techo de deuda 78 veces, en la mayoría de los casos bajo un presidente republicano. A veces, como en 2011, el Congreso titubea hasta que quedan solo unos pocos segundos antes del impago. Ese año, la calificación crediticia se rebajó, la de Estados Unidos, bueno, bajó por primera vez de triple A, por primera vez, pero la mayoría del impacto financiero y económico fue de corta duración, desapareciendo después de que el Congreso levantara el techo de la deuda en agosto. Es importante atender a lo siguiente. Puede dar pistas incluso. Después de aquella rebaja, de la calificación crediticia, los costos de endeudamiento cayeron y el dólar se fortaleció, resultando, por lo menos, un privilegio exorbitante, eso de emitir bonos del gobierno de Estados Unidos, el activo preferido para cualquier inversor que buscase refugio seguro contra el riesgo, y una buena fortuna de que no hubiera una alternativa pausible o por lo menos potencial del dólar. En ese momento, Europa estaba sumida en su propia crisis de deuda, Japón estaba atrapado y China aún no había atraído flujos masivos de capital extranjero. Además, los activos digitales aún no se habían vuelto populares. Por eso esta vez podría ser peor. El contexto ha cambiado drásticamente. El Congreso está tan polarizado, ahora como nunca antes. En 2011, los republicanos tenían una mayoría cómoda en la Cámara, 24 votos más. Hoy en día solo tienen una ventaja de 5 votos. Además, la cantidad de deuda de Estados Unidos debe refinanciarse aproximadamente el doble de lo que era en 2011. Las tenencias extranjeras de bonos del gobierno de Estados Unidos han aumentado de 2,5 billones de 2011 a un total de 7 billones. De esas tenencias, al menos 1,5 son poseídos por gobiernos que no son miembros del G7 y podrían tener motivaciones geopolíticas para reducir su exposición a los dólares en momentos de estrés. Hay otra diferencia con 2011. En Europa está forjando una unión económica cada vez más estrecha, lo que hace que el euro, de alguna manera, sea una alternativa más plausible al dólar en todo el mundo. Y por último, y lo más importante, Estados Unidos está liderando actualmente la campaña de sanciones económicas más severa de la historia contra Rusia y gran parte de su poder deriva de la capacidad de Estados Unidos para excluir a un actor peligroso del sistema financiero mundial dominado por el dólar. Washington puede necesitar emplear una campaña de sanciones aún más consecuente, más fuerte contra Beijing en caso de que ataque a Taiwán o dé a Moscú un apoyo letal para la guerra en Ucrania. Independientemente de si las sanciones están causando más daño a Rusia de lo que Moscú admita, lo que no hay duda es de que las sanciones son una espada de doble filo. Algunos países están considerando qué pasaría si se empleara contra ellos la estrategia de Rusia o la estrategia que tienen con Rusia desde Washington, lo que plantea una pregunta de si la dependencia continúa siendo adecuada con el dólar estadounidense. Beijing y Moscú están alentando a sus socios comerciales a construir nuevos mecanismos de pago utilizando sus propias monedas o el propio yuan chino. En otras palabras, tanto el incentivo geopolítico como la capacidad operativa para reducir la exposición a los dólares está aumentando y otro drama sobre el techo de la deuda dará a otros países una mayor justificación para considerar otras alternativas. Sería un error subestimar la situación o pensar que esta es una más. La primacía del dólar es un tesoro nacional allí y la fortaleza del dólar permite a los hogares, empresas y gobiernos de todos los niveles en Estados Unidos financiarse de una manera mucho más económica de lo que sería posible de otra manera. Las familias se benefician del estatus sin igual del dólar. Cada día, al pagar tasas de interés más bajas en la deuda de tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos estudiantiles, pues le sale mejor. Al menos hasta ahora. Ha otorgado todo eso a Estados Unidos la capacidad única de absorber un shock como la rebaja de la calificación crediticia que tuvieron en 2011 sin ver que aumentaran los costos de endeudamiento del país o de que la moneda estadounidense perdiera valor. La primacía del dólar le da al gobierno de Estados Unidos el poder singular de infligir shocks económicos a un adversario excluyéndolo del sistema financiero mundial dominado ahora mismo por el dólar mediante un montón de sanciones. Pero el hecho de que el mundo deba enfrentarse una vez más a la pregunta de si Estados Unidos podría incumplir su deuda es en sí mismo un problema. La primacía del dólar no es más que una red basada en la confianza, el hábito, la falta de alternativas asumidas. Todos esos sistemas basados en la confianza tienen puntos de inflexión, a menudo psicológicos e imposibles de identificar de antemano. La primacía del dólar fue capaz de ganar fuerza en el siglo pasado gracias, sobre todo, a la fe en la gestión de que Estados Unidos hacía con el sistema financiero mundial, junto con el Estado de Derecho, junto a la calidad e independencia de las instituciones americanas, la profundidad y liquidez de los mercados de capital estadounidense y además de un sistema abierto para el comercio, para el capital, para las personas. Aunque la mayoría de esas fortalezas que te acabo de decir competitivas, aún están intactas, hay muestras de que están perdiendo un valor cada vez más importante, aunque sea lento. Para evitar ese resultado, algunos legisladores expertos externos han propuesto en Estados Unidos opciones unilaterales que el Departamento del Tesoro podría utilizar para evitar el techo de deuda. Por ejemplo, explotar una oscura laguna legal para acuñar una moneda de platino de un billón de dólares para compensar las obligaciones del Tesoro. Eso es invocar la enmienda 18, pero desafía la constitucionalidad del límite de deuda. Priorizar el pago del servicio de la deuda y programas de gastos seleccionados para equilibrar el presupuesto evitando la emisión de nueva deuda, pues es una especie de espectáculo que seguramente no se pueden permitir en el país que se dice llamar primera potencia mundial. La historia ha demostrado que las grandes potencias no incumplen sus obligaciones financieras y aunque Estados Unidos ha tenido sus propios problemas fiscales a lo largo de los años, la idea de que el país no cumpliría con sus obligaciones financieras ha sido hasta ahora impensable, por lo menos hasta ahora. Pero el mundo está mirando y no solo sus aliados. Los adversarios de Estados Unidos están observando de cerca y esperando que Estados Unidos falle en el escenario mundial. En un momento, y de eso también quiero hablar más adelante, en otro vídeo, en el que el crecimiento chino está en entredicho, incluso hay quien lo denomina soufflé a ese crecimiento, que Estados Unidos no interprete adecuadamente el momento pondría en riesgo a toda la economía mundial. ¿Es este otro paso hacia una recomposición de todo? ¿Es parte de un reset programado? ¿Es lo que Davos defiende cuando habla de reinicio de la globalización? ¿Es otro escalón hacia una sociedad dependiente, deudora, descapitalizada y controlada? ¿Es posible que la primacía del dólar y la posición de liderazgo de Estados Unidos en el mundo estén en juego? ¿Has oído hablar del diamante Hope? El diamante Hope es uno de los diamantes más famosos del mundo debido a su inusual color azul. Fue descubierto en India en el siglo XVII y se cree que fue robado del templo de Sita. Después de cambiar de manos varias veces, el diamante llegó a Europa a principios del siglo XVIII. En la década de 1910 el diamante fue vendido a un comerciante de diamantes llamado Simon Frankel o algo así, quien se lo prestó al Museo de Historia Natural de Nueva York para una exposición. En 1947 lo compró Harry Winston, un famoso joyero de Nueva York. Este lo donó en el 58 a su actual propietario. Hoy en día se encuentra en exhibición en el Instituto Smith-Nossiano de Washington. El diamante Hope es conocido por su valor incalculable, por su solidez, por su dureza. Sin embargo, hubo un tiempo en el que se pensó que estaba quebrado o que una fisura podía ponerlo en riesgo. De manera similar, la economía de Estados Unidos ha sido históricamente considerada como una de las más poderosas y sólidas del mundo, que estaba respaldada por su moneda, por el dólar estadounidense y que se consideraba una reserva global de valor inigualable. Sin embargo, hablando de forma metafórica, podríamos considerar este posible default de Estados Unidos como una grieta en la fortaleza aparente de la economía estadounidense, al igual que una grieta en un diamante valioso que amenaza su integridad. La idea de que incluso los activos más valiosos y sólidos pudieran enfrentarse a desafíos y amenazas inesperadas es algo que puede afectar a la economía americana y a la de todos nosotros. Hay que estar muy atento a lo que vaya a pasar los próximos días porque independientemente de que se produzca o no, seguramente no, el default ya ha empezado el desgaste de lo que supone el modelo económico mundial. Seguimos. ¡Gracias!